Había tres cosas que me daban miedo del camino de Santiago. Por este orden las chinches, caminar con niebla y la masificación de peregrinos. Son las 7 y cuarto de la mañana, salimos de Barbadelos rumbo como mínimo a Porto Marín y me da a mí que el día de hoy va a ir de superar miedos. Gracias, porque aunque he dormido en uno de los albergues más limpios, más bonitos y con una energía más especial de todo el camino de Santiago, esta mañana he amanecido con una chinche junto a mi almohada. Ya sabéis cómo soy de curiosa, así que sí, la he reventado y se ha confirmado mi sospecha de que había picado a alguien. Bien, la chica de la litera de arriba se ha ido con un... No sé si me paso de la flecha, esperad. Se ha ido con una picadura... Eso, y a mí en principio no me ha picado. De confirmarse que no me sale ningún abón, pues tendríamos un posible remedio contra las chinches y es mi célebre bálsamo del tigre, que yo cada noche me he aplicado, no solo en los calambres cuando los he tenido, que de eso voy bien ya, sino como en las abuelas los perfumes, aquí detrás de las orejas y en las muñecas, donde hay latido, ya sabéis cómo va eso de los aromas. Y porque me dijo la chica de Casaleo que las chinches odiaban los olores fuertes. Y como ese bálsamo, sabéis que tiene así un aroma mentolada, pues yo me lo pongo, que lo hará. El caso es que el segundo de mis miedos, que era caminar con niebla, ha sido lo segundo con lo que me he encontrado cuando he abierto la puerta. Debo decir que como suelen contar, los miedos están magnificados en nuestra cabeza, porque ni la chinche acojona tanto en persona, viene a ser como una cucarachita más pequeña, ni la niebla es tan horrible, al menos de momento, que creo que voy en buen camino. Y el tercer miedo, la masificación de personas, pues sí, también se cumple lo que me decían, y es que a partir de esa área los peregrinos salimos de entre las piedras, pero eso también da lugar a situaciones divertidas, como la cena espontánea, comunitaria, que tuvimos anoche. No me enrollo más para no perderme. Os deseo un buen día, y por qué no, que escojáis uno de vuestros miedos favoritos para enfrentaros a él. ¡Buen camino!